bueno mi gente saludos y bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es alexis rosado continúo grabando la serie de vídeos acá de cabo rojo ahora mismo encuentro en la que la plaza pública de cabo rojo que lleva por el nombre de ramón emetero betances les estaré hablando de él más adelante lo que sí les puedo ir adelantando que sus cenizas se encuentran aquí mismo donde está esa estatua justamente de él ahí se encuentran sus cenizas así que les estaré hablando de eso ya mismito pero primero les voy a mostrar la plaza para que lo vean lo bonita que está y el área exacta donde ubican sus cenizas ya saben que en este vídeo ese va a ser el contenido fuimos por ello ramón emeterio betances nació el 8 de abril de 1827 en cabo rojo puerto rico fue un prócer puertorriqueño principal artífice de la insurrección armada conocida como el grito de lares la cual se llevó a cabo el 23 de septiembre de 1868 es considerado por muchos como el padre de la patria por sus obras de caridad a favor de los necesitados practicó con éxito la cirugía y la oftalmología fue también diplomático administrador de salud pública poeta y novelista sirvió como representante y contacto para cuba y la república dominicana en parís betances construyó una casa para él y su esposa en la cual sólo vivieron por menos de dos años la casa llamada la casa de los cinco arcos todavía sigue en pie en la calle que lleva su nombre cerca de la esquina con la calle luis muñoz rivera al sur del centro del pueblo de mayagüez murió a sus 61 años de vida el viernes 16 de noviembre de 1898 en el país de francia sus restos fueron cremados y sepultados en parís 15 años después el poeta y abogado luis llorenz torres había solicitado públicamente que se cumpliera el deseo de betances de que sus cenizas regresarán a puerto rico la asociación nacionalista fue capaz de convencer a la asamblea legislativa de puerto rico de aprobar un acto que permitiría la transferencia de los rectos mortales del patriota puertorriqueño ramón emeterio betances la cual se llevaría a cabo desde parís francia a puerto rico los restos de betances llegaron a san juan puerto rico el 5 de agosto de 1920 fueron honrados a su llegada por una multitud estimada de 20 mil dorientes la gran multitud fue la más grande jamás formada para un funeral en puerto rico desde la muerte de luis muñoz rivera tres años antes los restos de betances fueron enterrados en el cementerio municipal de cabo rojo décadas más tarde sus restos fueron movidos a un monumento diseñado en honor a betances en la plaza del pueblo bueno gente hoy es domingo normalmente los domingos las plazas públicas se encuentran así bastante vacía lo que quiero que vean es lo grande que la plaza una plaza bien amplia tiene muchas muchas localidades alrededor de ellas de todo un poco aquí viene siendo un lugar donde ponen artistas a cantar y eso cabo rojo cuna de betances vienen por aquí la tranquilidad de hoy aquí tenemos obviamente una catedral que casi en todas las plazas públicas de puerto rico hay una aquí es el lugar donde ubica su ceniza que ya mismo voy a pasar por ahí para que ustedes puedan apreciar lo que dice y es algo que me gusta de esta plaza que hay muchísimos lugares donde sentarse que por lo menos si se descansan los pies hay donde descansar obviamente hoy aquí está cerrado esto pero estoy seguro que durante la semana pues lo abren y para que hay un monumento bien enorme que les soy sincero no recuerdo ahora mismo de quién se trata pero vamos a para allá para que entonces todos nosotros lo conozcamos juntos miren enfrente aquí de la catedral está bien bonita el concepto de ella y este monumento que está bastante grande debemos decir salvador bravo ascencio aquí dice que nació 11 enero de 1842 aquí en cabo rojo se extinguió como poeta periodista ensayista dramaturgo sociólogo político e historiador se considera el primer historiador puertorriqueño así que ahí tienen la historia el monumento de verdad está chévere por una buena foto junto con la catedral pero ahora vamos a ir a donde verán ces que es lo que realmente les quiero mostrar en este vídeo bueno gente pues aquí les muestro el lugar aquí está su estatua ahí hay un par de palabras sobre su historia abajo de este monumento que están viendo que está enterrada sus cenizas quedan aquí literalmente pues en la plaza pública de de este pueblo yo anteriormente había entrado allá aquí está el sitio no tiene candado yo voy a a pasar vamos a ver si si no me llegan en de abajo que veo gente mirando pero si me dicen algo pues de modo salgo pero para que vean aquí dice par de cositas pisamiento de bandera en estas nuevas aquí dejaron unas flores a betances y por aquí pues continúan otros escritos a lo más chévere esto aquí ya ven que pude pasar sin problemas aquí dice de homenaje al doctor ramón emeterio betances abolicionista entusiasta de la esclavitud de los negros y decidido libertador de la servidumbre colonial miren por aquí esto pues ya saben gente si quieren verdad este los que conozcan su historia que es una historia muy buena muy llamativa es digna de leer pues saben que pueden rendir homenaje aquí a gran betances hola corillo vamos terminando el vídeo acá de ramón emeterio betances pero les haya gustado sigan pendiente ahí los contenidos que voy a estar subiendo acá en cabo rojo mi gente nos vemos una próxima nos fuimos saludos corillo por aquí les voy mostrando el lugar donde me estuve hospedando en cabo rojo con este jacuzzi al aire libre cuenta con microondas nevera estufa una cómoda cama televisor aire acondicionado una ducha con agua caliente no olviden pasar por la descripción del vídeo que les estaré dejando toda la información sobre este el bien vídeo